Cuando vivo solo sueño un horizonte, me falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí, tú, en tu cuerpo, separado del río por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor. Abriendo los ojos por ti, contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte, falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí. Siempre yo que nada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Volaré por ti, volaré. Volaré por cielos y mares hasta tu amor. Abriendo los ojos por ti, abriendo los ojos por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor. Muchísimas gracias